Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando en casita? Aquí en Cerraditos, ¿verdad? Este, yo no he subido videos porque tuve un problemita con mi hijo, se me enfermó de mucha temperatura y por eso estoy al pendiente de él, pero ya pronto subiremos más videitos. Anoche fuimos a la lotería de mi pueblo, donde viven mis papás y salimos un rato en la noche a jugar la lotería que es tradicional aquí en Chiapas. No sé si ustedes, algunos son de Chiapas, saben lo que es ir a la lotería ahora por Semana Santa y ver a los diablitos bailar. También les grabé un poquito de eso, entonces espero que este video les guste mucho y vean un poco de la tradición aquí en Chiapas. Ahorita estamos aquí en casita, vamos vestiditas ya a este, como al ranchito. Esto de estar en casita, a veces uno no puede salir a grabar mucho. Ahorita vamos ya para el rancho de mis suegros. Ya vamos, vámonos, vámonos, vámonos al ranchito de mis suegros. Ahorita les grabo más. Amigos, amigas, ya estamos aquí en el rancho de mis suegros y como pueden ver, hay muchos arbolitos de cacao. Por si no lo conocen, ahorita les muestro cuál es la fruta de este arbolito. Esta es la frutita del cacao y está un poco verde, apenas está en proceso. Entonces la semilla es la que agarran para hacer el chocolate. Acá hay bastante. También tienen árboles de mango. Este mango es ataulfo. Miren, vamos a acercar un poco más. Este mango es muy rico en esta temporada. Y también recorremos un poco. También tienen esta flor, se llama pico de tucán. Se da casi todo el año mientras tenga agua. Y aquí vamos recorriendo un poco más. Les iba a mostrar unas hawaianas, pero casi no había y estaban muy chiquitas. También tienen arbolitos de papaya. Y ahí como ven, es un gallinero donde tenían las gallinas antes, pero ahora recorrieron hacia enfrente de la casa. Entonces miren cuánta vegetación tienen. Les muestro un poco de las gallinas que tienen mi suegro. Están muy hermosas las gallinas listas para comer. Como ven, miren, ahí está el gallinero. Miren. 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 Y ya está. 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 Algunas personas, algunos trastes. Y ya ganaron. Aquí está mi sobrina conmigo. Y ahorita les vamos a mostrar cómo son las cartitas aquí. Miren, aquí vamos a mostrarles. A ver si alcanzan a ver un poco. Son cinco cartas y con tres cartas que pasen las cartas, entonces tú ganas algunos de los trastes que están ahí arriba o ellos pueden rifar algunos de los trastes según las personas que estén jugando en ese momento. Porque también ellos van sacando su presupuesto. Bueno, los dejo con un poquito más de videíto de la lotería. ¡Corre! ¡El pescado! ¡El arpa! ¡El alacrán! ¡El arpa! ¡El arpa! Música 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 Música